Ok, ¿qué es un foreclosure y cuál es el proceso? Entonces, primero, el comprador o la compradora tienen, si no pagan su mortgage, su hipoteca, por tres mesas, el lender o el banco recuerda una nota, lo que se llama un notice of default, que está atrasado tres meses. Ya esa persona tiene que pagar esos tres meses más las tasas extras. Ok, si no pagan esos tres meses y pasan tres meses más, se recuerda lo que se llama un notice of trustee sale. Ya el banco va a mandar y va a hacer público una subasta. Ya después de 21 días, se hace una subasta el banco y se vende la casa. Entonces, son tres meses para el notice of default, tres meses más para el notice of trustee sale y 21 días más cuando se hace la venta. Si tiene preguntas de lo que es un foreclosure, mande un texto y me habla. Gracias. Gracias.